Esta ocasión nos encontramos en la casa de una persona que se dedicaba a la brujería. Aquí por la ventaja. Como si se hubiera agotado. La puerta, la puerta, la puerta. ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó? ¿Y eso a dónde salió, güey? No sé dónde está. ¿No lo vi? No, güey, mejor ni la toco. No, mejor tocarla, güey. Ni siquiera verla mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se mueve? Esta ocasión nos encontramos en la casa de una persona que falleció no hace mucho tiempo. Una persona que se dedicaba a la brujería y que, dicen la Santa Muerte, le cobró algunos favores por estar ayudando a muchas personas que acudían a ella. Desde ese momento se cuenta que hay muchas manifestaciones paranormales y creen que su alma no ha descansado aún en paz y que aún puede estar vagando entre su hogar. Vamos a ver si es que tenemos algo de suerte en este espacio. Es una casa no muy grande, pero es una casa donde tenía su consultorio. Esta persona donde atendía a la gente que, pues, venía a pedirle ayuda, que venía a pedirle trabajos de todo tipo. Comentan que de principio era una bruja blanca, una bruja que solo trabajaba con la luz y que poco a poco fue cambiando y que empezó a hacer otro tipo de trabajos muy fuertes y poderosos y que por eso se cree que perdió la vida. Era muy joven, aparte. ¿Y ahí está arriba? ¿Qué? Allá, mira, donde está el aceite. Allá arriba. Allá, no. Hay unas tijeras con... Son... Sí. Parece que es San Benito. Y arriba tiene imagen de la Sagrada... No, de la Santísima Trinidad y San Benito, pero unas tijeras. Eso, en efecto, es como de brujería. Y vamos a encontrarnos, a lo mejor, con más imágenes en este espacio. Pues, la cocina y... Vamos a ver... Todo está muy ordenado. ¿Qué pasó? ¿Fue la estufa? Creo que fue la estufa, ¿no? Como si se hubiera botado... ¿Qué se mueve? ¿Qué se movió? La cubija. ¿Pero a dónde da? ¿Fue la estufa, no? Como si se hubiera botado... ¿Qué se mueve? ¿Qué se movió? ¿Qué se movió? La cubija. ¿Pero a dónde da? ¿Fue la estufa, no? Como si se hubiera botado... ¿Qué se mueve? ¿Qué se movió? La cubija. ¿Pero a dónde da? No lo sé. Yo no solo escuché de algo que entró. Yo escuché como si hubiera sido la estufa, pero ¿sabes qué? Sí vi allá atrás. No había visto que hay una ventana que da hacia la otra habitación. A ver, vamos para allá. ¿Vamos para aquel lado? ¿Vamos a ver aquí? Sí. Ah, caray. ¿No será a esta habitación? ¿Y que tenga cierta profundidad? No, mira. Ah, caray. Entonces, ¿dónde fue? Pues aquí. Aquí, pero aquí no se... Está como bloqueado, ¿no? El después está grande. ¿Aquí es donde estábamos? ¿En la cocina? Sí. ¿Esto es de la cocina todavía? Al parecer, sí. Huele incluso todavía, hasta el momento, huele. Cuando tú visitas algún brujo, algún santero, huele a ciertas lociones que ellos utilizan. Y todavía está muy penetrante ese olor. Todavía alcanza a percibirse en el ambiente todo ese olor, ¿saben? Es perceptible. Como a loción de siete machos, más o menos. Algo así muy similar es a lo que huele. Ok, creo que esta era su habitación. Lo que me llama mucho la atención es lo que está de este lado. Vean. Vemos al Señor de la Misericordia. Rosarios. San Benito. Cristo. San Judas. La Virgen de Guadalupe. Y aquí en medio está la Santa Muerte. Y aquí también está Jesús Malverde. Entonces, estamos hablando de que, pues, hay de todo, ¿no? Todo tipo de santos, por así mencionarlo. Y abajo tiene una calavera muy grande, molesta, enojada, entre San Judas Tadeo, ¿no? Hay varios de San Judas Tadeo. Y, bueno, pues, está como muy curioso. Hay personas que, pues, comentan aquí de los familiares que se mueven los objetos. Se escuchan como los trastes se caen. Los mueven. Todo tipo de situación extraña. Bueno, pues, dicen que la han vivido aquí. Y que creen que es, pues, esta señora que no ha descansado en paz. Y que probablemente aún siga haciéndose notar. Creo que dicen que incluso en esa silla de ruedas que tienen ahí al frente. Fue donde la encontraron. Creo que donde perdió la vida. Ella estaba en silla de ruedas en su última etapa. O es lo que nos han referido. Que estaba algo enferma. Y que todo se le echa la culpa a el tipo de trabajos que ella estaba realizando, ¿no? Y que, pues, la encontraron ahí en esta silla de ruedas. Que han preferido, este, ni siquiera verla mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se mueve? Ni siquiera verla mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se mueve? Ni siquiera verla mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se mueve? Se movió. Se movió. Se movió. Justo cuando estábamos hablando de la silla de ruedas. Y es lo que les iba a platicar. Que hay muchas personas que han visto que se mueve esta silla de ruedas. Justo lo vimos, apenas perceptible Pero yo creo que sí lo tenemos, ¿verdad? Sí, sí lo tenemos Se están oyendo ruidos afuera también No sé si es en la puerta, si alguien está tocando la puerta Pero están oyendo ruidos Esto estuvo cañón, ¿eh? ¿Quién estaba apagada la cocina? Nosotros por lo regular Lo que hacemos es apagar todas las luces De las habitaciones Y de las casas cuando hacemos nuestro trabajo Se está moviendo esa cortina también Atrás de ti se está moviendo, se está moviendo Muchísimo, se empezó a mover mucho No hay viento, no hay aire Y se está moviendo muchísimo esa cortina completamente sola Fue muy notorio De este lado A lo mejor podría haber algún fallo, ¿no? En la luz, en la electricidad No hay nada, no hay nadie Podría haber alguna falla No, no lo dudo No hay nada Uff, se siente raro como si Quizá hubiera alguna presencia De alguien Quizá la presencia de esta persona Es muy fuerte Muy poderosa Y más si se dedicaba a hacer Todo tipo de trabajos Dicen que este era su consultorio Que aquí pasaba la gente Para hacerles los trabajos Ok Y huele muchísimo, muchísimo Huele a estas lociones Que utilizan los brujos Huele muy fuerte Muy fuerte, ¿verdad? Muy penetrante Y aquí tenemos más altares Tenemos más altares Incluso nos han comentado Que en una ocasión Se fue al cementerio Esta persona Están oyendo ruidos Aquí como si algo tronara Fue al cementerio Y se Se llevó una cruz Un crucifijo De un cementerio Y se lo trajo Aquí Solo que no sé exactamente Cual sea Porque he visto varios crucifijos Y al parecer se lo trajo Aquí a su casa Entonces imagínense Se está bajando la temperatura Muchísimo Se está sintiendo Mucho frío Muchísimo frío ¿Ya ven este globo de arriba? Está moviendo No hay viento Incluso allá hay otros Igual Colocados Pero este Es el único Que se está moviendo Me gustaría A lo mejor aquí Queda su consultorio Tratar de De poner un spirit box ¿Qué? Oh Ve eso Creo que es donde Nos comentaron Que había una imagen De la Virgen de Guadalupe La quitaron La arrancaron Y se empezó a formar Como una especie De muerte ¿Sí? Parece ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La puerta ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Asómate Asómate Con cuidado Y es justo cuando hablábamos De esta imagen Cuidado Cuidado ¿Ves algo Tony? ¿Toni? Nada ¿Nada? Justo cuando veíamos Esta imagen Que parece que se plasmó Una muerte ¿Ya vieron? Está cañón Voy Está muy clara ¿Dónde güey? Aquí de pelos negros O de no sé qué ¿Y eso de dónde salió güey? No sé Ahí está No lo vi ¿No son arañas? Esas sí que se juntan Muchas No, ni las No lo toques güey No lo toques No lo toques ¿Qué es eso güey? ¿De dónde salió? ¿No es un nave? Echa bolita Así durmiendo ¿No? No No güey Mejor ni la toco No Mejor tocarla güey Ok ¿Tres el Spirit Box? Sí ¿Te parece si utilizamos el Spirit Box? Vamos a ver si se quiere comunicar con nosotros Para saber si es que quiere dar algún mensaje De la misma manera me gustaría prenderle una veladora Aquí Préstame esto ¿Se siente raro? Sí Ok Podemos pasar Ok Ok ¿Tenemos cable? Sí Adelante Vamos a ver si es que tenemos suerte con la Spirit Box Definitivamente nos ha llamado mucho la atención esta casa Están pasando cosas a nuestro alrededor Un poco fuertes Como la puerta Como la silla Se siente raro Es lo mismo que dice Memo Que se siente un poquito extraño aquí Y sí en efecto ¿Mandé? ¿Mandé? Está ahorita la pregunta sin suerte Bajamos la luz Hola, buenas noches Hola, buenas noches ¿Hay alguien por aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Yo ¿Quién yo? ¿Cómo te llamas? ¿Qué pasó? ¿Mandé? No se oyes acá ¿Las sillas? ¿Cuáles sillas? ¿Puedes verlas desde aquí? ¿Las sillas? ¿Las sillas de ruedas se mueven a la mente? ¿Las sillas de ruedas se mueven a la mente? ¿La tendrás? ¿Desde ahí se ve? Hola ¿Estás aquí? ¿Quieres platicar con nosotros? ¿Aún te encuentras aquí? ¿Sí? Dijo que sí ¿Quieres decirnos algo? ¿Quieres dar algún mensaje? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, güey? ¿Te tocaron? ¿Estás bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Escuché bien o no? ¿Quieres manifestarte? ¿Quieres mostrarte con nosotros aquí? Sí, volví a escucharlo ¿Estoy oyendo ruidos? Aquí adentro Pero no veo de dónde ¿Qué? ¿Qué es eso, güey? No sé ¿Se ven como sombras? Sí, pero no me dejan enfocar No te dejan enfocar Y se ven como sombras Ok, listo Pues yo vi una sombra aquí Sí, yo también la vi Pero no te dejaba enfocar, ¿no? ¿Quieres decirnos algo más? Me hizo una sombra allá atrás Cuidado, cuidado Se me hizo ver allá atrás una sombra De algo moviéndose No sé qué Me dio este escalofrío, güey Afuera de esta habitación Como si estuviera moviendo una sombra Ya ¿Ya qué? ¿Ya quieres que nos vayamos? Otrás, atrás, 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 atrás ¿Estás molesto? ¿Estás molesta? ¿De que estemos aquí? Casa Casa ¿Quieres que nos vayamos de tu casa? También lo escuché Ok No veníamos a molestarte Simplemente trajimos un poco de luz ¿Te gusta la luz? ¿O la apagamos? Sí ¿Sí la dejamos? No Ok La apagamos entonces para que no te moleste ¿Por qué no quieres la luz? Cambia ¿O cambió? ¿Quién? ¿Quién? Algo dijo no lo entendí Algo se oye atrás, eh Si se escuché golpes ahí atrás No, hijo No, 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 no ¿Dónde fue, dónde fue el golpe? ¿Sí? ¿Dónde fueron esos golpes, eh? Voy a apagar esto Sí, no No sé qué más dijo, pero Voy a apagarlo en un momento porque Están oyendo golpes muy fuertes No sé dónde fue Pero se oyó muy muy fuerte Huele quemado No creo Es cemento güey Sólido no Creo que no Ya pueden prender luces Creo que no quería la luz güey Entonces creo que la vamos a A tener que apagar Y de pronto todo Pareciera tranquilizarse Me olvió muy raro ¿no? Me olvió muy extraño Como a flores Como a frutas A frutas, a flores, a dulces Estuvo muy raro Está muy extraño ¿Es cierto lo de tono ahí? ¿Qué güey? La silla está toda movida ¿La silla se movió? No No manches, sí No, no Cañón güey, ¿qué? ¿Qué tiene? Espejo ¿Qué tiene espejo güey? ¿No estaba así? Son como dedos Como dedos, sí ¿Y no estaba así? No Ok A partir de este Todo lo que está dibujado ¿Qué dice? Mira Ok ¿El de la carne? Es el signo escorpión, ¿no? Sí, detrás de este espejo parece que hay algo dibujado Que dice Yo protejo Cosas Con protecciones ¿Todo dice dónde fue? Ok ¿Se fue a audio? Sí ¿Cómo crees? Tenemos el tuyo, ¿verdad? Todavía Aquí tenemos el todavía Ok Algo pasó con el audio Que se fue De alguna forma Está empezando a fallar todo Es cuando estábamos viendo lo que está detrás Que es como una especie de protección Está muy raro todo lo que está pasando Ya regresó El audio Las baterías se fueron Todas Eso es raro Y de pronto todo parece estar un poquito más tranquilo Un poquito más en calma Lo que sí está muy, muy, muy curioso Esta es la que está en raro ¿Qué? Es como fuego Como si estuviera quemado Como si estuviera quemado A lo mejor tienen veladoras Y es el humo De las veladoras que se va metiendo, ¿sabes? Si esta era la habitación donde hacían los ritos Es probable que aquí Se quemó alguna parte Ahora Esto es lo que está rarísimo, güey Sí Te digo que yo escuche que se mueve Uy, de pronto sopló un viento muy, muy, muy frío Creo que Se han manifestado en diferentes ocasiones muy claras Creo que en efecto sigue por aquí Todavía hay presencia Todavía hay manifestaciones De alguien que quizá no se quiere ir Que tiene un apego, quizá Ese crucifijo, ¿tú crees que sea el que se trajeron del cementerio? No creo Porque es como de madera Yo imaginaría que era de cemento Está bajando más la temperatura ¿No lo creen? Y esto imagino que es el baño Esto aquí sigue, güey Esto No sé qué me da De todas partes ahí En los techos Como si se hubieran quemado Algunas áreas Está raro Bueno No sé, yo siento que es Más que suficiente El material que Que tenemos Creo que tenemos muy material interesante Y creo que es momento de que nosotros Nos retiremos Si les ha gustado este video Háganos saber Lo que opinan A través de sus comentarios ¿Creen que esta persona Todavía no descansa en paz Y que sigan manifestando? Déjenlo en los comentarios Yo soy Alberto El Arco Hasta pronto Yo soy Alberto El Arco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!